Hola, esta es la, bueno el primer gameplay narrado y esta vez les presento el juego que les digo Bueno lo descubrí, pues luego luego quería subir una review, demonios esto tiene copyright Bueno, allí están los modos de juego, vamos a aplicar player 1 Madre mía, bueno, vemos que el menú está un poquito incompleto Estos son todos los personajes, si no los empiezas o que como que a los desarrolladores se va de un comino A ver, eh, o sea que, porque no puedo ese, no es bueno Eh, esto es tan raro, incluso hay personajes repetidos, ya vieron el sector que hay ahí y el arraico Madre mía, y ya, ok, vamos a ver, JJ, bueno, Sub-Zero, Hermano, Super-Everal, Natu Ponce está diferente Reiko, Reiko, o sea, que sentido, porque pone 2, eh, bueno esa madre Tec, el cabana, Hidro, Yarek, y otro, haces el reptile, clásico, bueno eso, y Tremor Tremor Phillips, eh, no, bueno, seleccionamos Super-Everal Vaya sorpresa, todo, están signos de interlocación Bueno, a ver Bueno, ese sonido me gusta, excepto porque la imagen del otro men está toda desequilibrada A ver, oh, hijo de, oye, no me deja reaccionar y, ah, ah, ya, ok, vamos a darle, ya Oh, o sea, no me deja hacer nada Sub-Zero, que no era, Cyber, Sub-Zero Ah, sí, bueno, presionando cualquier botón se puede saltar esto Oh, pero no me deja hacer nada A ver, miren, vamos a hacer esto Ah, tómela, maldito Y así, Hermano, que es uno de los personajes más desequilibrados de este juego El, Round 3, Fight Ah, tómela, no pude Ay, qué demonio Eh, pero no me deja reaccionar Y luego, ah, joder, hace un billón de cosas a la vez Ah, tómela Ah, que ese movimiento me hace daño A ver, tómela A ver si se le quita Ay, joder O sea, qué, ah, o sea Él no puede recibir mis falsos, pero yo soy un brutal que, a ver Eh, cómo me convertí en Saber Sub-Zero Aparte Saber Sub-Zero es lo mismo que Hydro Literalmente en otros Muggens es lo mismo Ok, le vamos a poner no Vamos a ver las opciones Y si Juan está la dificultad Y el tipo ni siquiera me deja reaccionar O sea, qué es esto A ver Dark Raiden Eh, se ve bien Hay que seleccionarlo Y el pedo, eso de que todo está Bueno, casi todo, excepto Quintaro Ah, madre mía Eso es lo que ya se adelante Es el ritmo, vamos a ir No se preocupe Ah, mira Ahí ya se ve más equilibrado la imagen de Cano esa El de Snart en Infierno está chido A ver, tómela A ver, a ver, para allá No, a ver Como que los contrarios dos lo accionan bien Ándale, tómela A ver, a ver, a ver Me vale, madre Ah, sí Como dije, los personajes artigos son las bases Puede saltar todo ¡Qué demonios! Bueno, así se juega En este juego para triunfar Debe ser un marica Ahí, ahí Ah No, ya no me deja reaccionar de nuevo Obviaquea todo Desproporcionado este juego Ay, mira, no Qué buena fatality A ver, quiero mi revancha Como dije antes Usted puede saltar Soria Solo quería que estuvieran O sea, hace lo mismo Y me baja un montón O sea, hace golpes Me baja como 15, 20% Y mis golpes me bajan como un 10% O sea, menos O sea, menos Oh, genial No me deja saldada A ver, lo mantengo bloqueado Bueno, a ver si estuvo justo A ver, maldito ¿Qué se siente que te hagan lo mismo? ¿Verdad? Ah, verdad Ahora sabes lo que siento, eh ¿Qué fue eso? Ah, no sé Creo que hice una combinación A esta Ahora sí Me la bloqueo el maldito Tómalo Toma esto Toma esto ¿Será que? Pero ya gané el round Before finishing A ver, a ver si con eso Oh, qué demonios Si ya había ganado ¿Cómo que Cano wins? ¿Pero una trampa esto? No manches A ver, otro A ver Que me ocurre Scorpion Shin Avis Scorpion TV Bueno Vamos a hacerlo Se ve bien el escenario Genial Más música con copyright Oye Notaron O sea Bloquea todo No puedo hacerle nada El Scorpion Está horrible O sea No Me imaginaba algo más Imponente Y eso es como Deberían renombrarlos Scorpion Cabernícola Porque eso me la cuerda Casi, casi Me vence Tres golpes El maldito Ay, no manches Ok Le voy a ponerlo Y no es porque sea noob Si no Ya lo he jugado varias veces Y aparece A ver Shinobi A ver si lo hace Ah, eso sí lo hace Chido Y Scorpion No Qué poca Ok Ah, tómela Ah Human smoke Dice Come here Que no es Scorpion Oye mis combos No puedo hacer nada Ándale Tómela Ah Tómela A ver Maldito A ver Oh, como que se cae Se cae en el sí Se cae luego Luego Ah No Ah A ver Maldito Oh, pero O sea Es como que se desbala Como si fuera más realista La cadena de Human smoke Scorpion Es genial Eso sí lo olvidé Pero el escenario Es como Muy raro Es más bien Más recómodo Lo que se dice Sí No queda tanto Este juego es demasiado injusto Bueno, a ver Ahora con quién más Podríamos hacerlo No No Bueno No 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 A ver No 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 sé Bato No Oye Son lo mismo Bueno ya me queje A ver Wow, Shinobi, Sector es lo mismo a Sector normal, pero ya está Reiko que, vaya que se me, no me deja hacer nada en el paseo al casero, es como que los canteores no reaccionan bien, porque, a ver, pum, que tome la vera, a ver como se siente, cuídame, dice cuídame, serio, vale, mira, dice cuídame, Raiden, Reiko, wins, o sea, escenario, eso sí, el escenario de atrás está chido, a ver, voy a ver si eso no es una trolleada y le pondremos a Heart, 8, a ver, si varía, no sé, yo pienso que va a variar, no sabemos si puede, y ahora lo más, contra Tommy Yu, cano, ay, joder, oh, y por qué aquí se me deja reaccionar, creo que eso es una trolleada de los programadores, a ver, o son lo demasiado, o sea, o no saben programar bien, y piensan que, o no saben inglés, mejor dicho, y piensan que, no dice one, es la mayor dificultad, o eso es lo que se llama accesible, que es una trolleada, para que los jugadores que le pongan al más fácil, se les complique más, debe ser eso, ah, tómela, me acuerdo que en el Ultimate Mortal Kombat 3 se lo daban, no, pero sí, ya, no, 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 así se ve bien, flow, o sea, bueno, creo que sí es una trolleada, porque, pues, lograban engañarme, personado, Hart, el Segundo Kombat 3 se ve decir que lo es playable en el zucchero, me gustó eso de fenómeno, de este escenario, pues se ve chido honestamente, los escenarios es algo a su favor, porque son originales, eso si, hay un montón de escenarios con copyright, Bueno, pues estuvo bueno ese Fatality, lo admito, ese sí estuvo bueno. El escenario está muy chido, honestamente. Joder, un poco. Ay, más música que con copyright. Me pateó el casero, a ver, tómela. Es que esta es como la variación del escenario anterior, o que con agua, ácido, Gatorade Vez, bebida verde, no sé. Ay, no. Fue una shame. ¿Saben por qué Evermix o Fatality? Porque el Max no tiene Fatality. Bueno, solo tiene esos dos. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que ni siquiera la página del desarrollador deja alguna lista de movimientos o cosas así. Sé que es molesto, pero... No, ese no es como el Kano que me pateó el trasero. Oye, ya... Ya le pateé el trasero, ya no le queda vida. Bueno, eso está muy raro, bueno. Pero me iba a ganar con Fraud's Victory. Sí, qué maldito. Bueno, hay que hacer el mismo combo. Sí, yo sé en hacer lo mismo, ¿por qué yo no? Bueno, ahí está mi cara. Karma, Karma, Karma. Karma, 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 Caroline. ¡Que movimiento fan! siempre que hago ese movimiento ahí en ese aéreo me quita vida oye que no debería apuntar el ganador o sea yo no a la misma bueno a ver tómela voy a ganar rápidamente a ver si abajo no hay aportar tenemos oigan esta canción de fondo está muy chida honestamente y vaya que superar más que es un personaje muy desbalanceado o tal vez por la dificultad ah esto es balanceado hoy ganas de aquí como eres nada ni siquiera sabes en el armagedón porque no es importante tómela qué es eso creo que es un nuevo movimiento contra jazz ándale Darius maldita odio a ese tipo ese no es el movimiento que hice antes porque esa es la música de creepypasta de fondo no manches el escenario se ve chido como de una ciudad devastada ahí por el combate mortal ves música de creepypasta de esos que veías a las doce de la noche según pero en realidad los veías a las doce de la tarde no tiene más fatality serma no saben que mejor jueguen ultimate mortal kombat 3 o mortal kombat trilogy o cualquier otro mugen mejor porque pues tiene otros movimientos pero no porque tal maldita sea ves más música con copyright quienes le da como milena yo quería que era scarlet porque o sea ahí está como naranja su traje es naranja y ahorita la imagen de pantalla carga está en su traje a rojo o sea no entienden no tiene esto lo que está me hubiera estado chido scarlet por lo menos este movimiento no tiene más fatality que eso y yo insistiera fue su cyber reptile ahora me había tanado pero me acerqué me había estado mejor saliendo cyber reptiles no tomela este escenario me marea es como contra quien está pelando shawkan no importa esta oye no eso si no me deja ninguna reacción ya ok vamos a patear los el y vamos ahora si vamos a patear los el vamos maldita sea oye no me deja hacer nada este tanta masanta que no madre mía no me dejó reaccionar o sea ya no ok bueno no se que copie rey bueno ya hasta aquí yo creo bueno el juego si que tiene muchas hallas por ejemplo todos los personajes están desequilibrados y bueno dejemos que empezamos todos los personajes están desequilibrados ah algunos personajes tienen tienen la misma cantidad de fatalities que en cualquier juego de mortal kombat creo que bueno osea eso si hay mas personajes que son casi lo mismo como zombie yukang y yukang los escenarios están mínimamente interesantes hay buena música de fondo la jugabilidad es mejor que la de otros mugens pero así pues esta muy desproporcionado si que le falta muchas de mugen pero bueno se los dejo en la descripción del video si lo quieren descargar el punto es si no quieren un daño cerebral no lo jueguen bueno gracias por ver espero que te haya gustado dale like al video y suscríbete adiós adiós adiós